Debido a que incumplieron con la entrega del informe de ingresos y gastos de pre-campaña para contender a la gubernatura del Estado, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena fue multado con 5 millones 923 mil 788 pesos con 28 centavos, así como una sanción económica de 5 mil unidades de medida y actualización UMA, equivalente a 434 mil 400 pesos a Mónica Liliana Arangel Martínez, actual candidata a gobernadora. Lo anterior fue resuelto con ocho votos a favor y tres en contra por el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, al tratar el proceso sancionador oficioso, donde también se sancionó a otras tres aspirantes a ese puesto de elección popular por el mismo motivo. Mientras que a María del Consuelo Congituz Munguía le aplicó una amonestación pública por no contar con capacidad económica, a Paloma Rachel Aguilar Correa y a Luz María Lastras Martínez, les estableció la misma penalización individual que a Rangel Martínez, es decir, de 434 mil 400 pesos. En la exposición del asunto, Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización, argumentó que la unidad técnica de fiscalización acreditó la existencia de propaganda de pre-campaña a través de procedimientos de monitoreo de redes sociales, pero esta se materializó cuando ya había concluido el periodo de pre-campañas para determinar candidaturas, lo cual implica un atenuante de la conducta. Puntualizó que ante lo avanzado del proceso electoral en San Luis Potosí, dado que el periodo de campaña para la gobernatura inició el 5 de marzo del 2021, se privilegió no afectar el derecho al voto pasivo de la ciudadanía en San Luis Potosí. Esto en relación a Rangel Martínez. En total, la multa a las tres precandidatas y a la dirigencia nacional de Morena asciende a 7 millones 226 mil 988 pesos con 28 centavos. Durante la plenaria, la discusión se extendió por poco más de dos horas, donde algunos de los consejeros plantearon el retiro de la candidatura como sucedió con los abanderados morenistas de Michoacán y Guerrero. Sin embargo, no procedió la propuesta. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.